Antoine de Saint-Exupéry Antoine de Saint-Exupéry era ante todo un humanista que pasó toda su vida intentando crear vínculos entre las personas. Aviador, escritor y dibujante es autor de El Principito, traducido a cerca de 600 idiomas. Es el libro más leído y traducido después de la Biblia y el Corán. Su muerte hace 80 años en un vuelo de reconocimiento durante la Segunda Guerra Mundial permaneció en misterio durante mucho tiempo. Antoine de Saint-Exupéry fue alguien muy polifacético profesionalmente, hizo de todo un poco. Fue escritor, por supuesto, como lo sabemos, fue poeta, novelista, pero también fue ilustrador. Ilustró El Principito. Antoine de Saint-Exupéry también fue piloto, abrió líneas aéreas y eso sin duda también fue un explorador. Podríamos definir a Antoine de Saint-Exupéry como un escritor piloto o como un piloto escritor. Es muy difícil saber cuál de los dos fue más importante. Empezó como piloto desde los 12 años cuando recibió su bautismo del aire, que para él fue toda una revelación. Al lado del castillo de Saint-Maurice había un aeródromo donde realizaban pruebas los hermanos Broblewski y Salvez, que habían construido un avión desde cero. Entonces Saint-Exupéry fue a ver a Gabriel Broblewski para preguntarle si podía dar una vuelta. ¿Qué le gustaba de volar? Creo que le gustaba la libertad, por supuesto. Le gustaba la posibilidad de ver la Tierra desde arriba y desde luego la posibilidad de meditar. Como solía decir, la larga meditación del vuelo comienza después del despegue. A Saint-Exupéry le atraía las alturas, la altitud, la ingravidez tal vez, el viento. Creo que Saint-Exupéry nació para volar. Solía decir que el avión era como un arrado, es decir, como la herramienta del granjero para fertilizar su imaginación, ya que durante mucho tiempo escribió únicamente a partir de su experiencia como aviador. El problema de ser aviador es que hay que ganarse la vida. Y si no se es piloto de guerra, hay que encontrar trabajo en el sector civil. Así que Saint-Exupéry tuvo la gran suerte de ser contratado por el servicio de correo aéreo y de haber podido hacer carrera allí. Yo me lembro de su llegada a Toulouse-Montaudran, el 20 octubre 1926. El 31 de diciembre de 1935, Saint-Exupéry y su mecánico, Prevot, despegaron de Le Bourget para tratar de ganar una bonificación extraordinaria que se le entregaría a la persona que menos tiempo tardará en volar de París a Saigón. Se estrellaron en el desierto entre Libia y Egipto debido a un problema con el altímetro. Milagrosamente, y también porque era un excelente piloto, logró controlar el ángulo del avión. La hélice se rompió, las alas se rompieron, pero ambos resultaron ilesos. Salieron del avión y estaban en medio del desierto, a mil millas de todo lugar habitado. Y Saint-Exupéry cuenta esta historia en el Principito, porque comienza así. Hace seis años me estrellé en el desierto. Y ahí es donde conoce al Principito, porque el Principito es en realidad un esperismo. De hecho, desde las primeras líneas, con esta avería en el desierto, Saint-Exupéry cuenta algo que lo afecta mucho sobre el agujero que tiene en el corazón. Para mí esta avería irreparable del principio del Principito es una referencia bastante fuerte a la muerte de su hermano, con el que se llevaba tan bien y con el que intentó volar en bicicleta. Su hermano pequeño François murió cuando Saint-Exupéry tenía 17 años. En cuanto salió el Principito en Nueva York en el 43, hubo polémica en la prensa. Algunos decían, la editorial nos presentó este libro como un cuento para niños, pero no es para nada un cuento para niños. Es un libro para adultos maduros, para entender los distintos niveles del libro. Hoy en día, el Principito es un ícono de la paz y la protección del planeta. El Principito barre sus volcanes, limpia su planeta por la mañana y ese es un mensaje ecológico muy importante de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry vivió adelantado unas décadas al europeo promedio. Vivió en megalópolis norte y sudamericanas. Vivió en rascacielos, vio ciudades envenenadas por la contaminación. Muy pronto denunció los peligros ecológicos que amenazaban al planeta. Y desde los años 30 y 40 empezó a listarlos y a proponer soluciones. Fue increíblemente visionario. ¿Por qué ha tenido tanto éxito el Principito? Probablemente porque todos llevamos algo del Principito en el corazón. Todos tenemos su nostalgia, su tristeza, su risa. El Principito se pasa el tiempo haciéndose preguntas que nosotros seguimos haciéndonos actualmente. Y en particular esta pregunta fundamental. ¿Por qué hay tanta gente en la Tierra y tan poca humanidad? Lo extraordinario es que, con el tiempo, ya han pasado 80 años. Se ha convertido en una especie de libro que compartimos colectivamente. Hoy en día, uno va al cine a ver el Principito. Hay experiencias inmersivas. Incluso hay un parque temático del Principito en Alsacia. Y también hay muchas exposiciones en todo el mundo. Y eso es lo que permite a la gente conectar a través del Principito. Todos hablamos el mismo idioma del Principito. Si lo consideramos una autobiografía, es una autobiografía muy inusual, porque es una autobiografía radical que cuenta no solo la vida del escritor, sino también su muerte. Saint-Exupéry modificó el manuscrito y cambió un pequeño detalle. Cambió el número de atardeceres que el Principito observa en su pequeño planeta. 43 atardeceres en la primera versión y después 44 atardeceres. Saint-Exupéry decidió hacer ese cambio y me preguntó si no estaría anunciando la edad a la que moriría. Si uno relee el Principito como la crónica de una muerte anunciada es algo bastante impactante y sin duda revela uno de los grandes secretos del texto. Los dos últimos años de su vida fueron terribles porque hubo un malentendido que llevó a mucha gente a criticarlo. No era gaullista y tampoco apoyaba a Vichy. Se negaba a ser usado como una herramienta política, así que la única manera que tenía de desmentir todas las calumnias que se lanzaban contra él era alistándose a la guerra. En 1943 estaba en Nueva York. Acababa de salir el Principito y lo único en lo que pensaba era en volver al combate, en volverse a alistar a la guerra. Tuvo la oportunidad de hacerlo porque tenía una excelente relación con el presidente de Estados Unidos, así que pudo volar esos aviones ultramodernos, los Lockheed Lightning P-38. La edad promedio de los pilotos era de unos 30 a 35 años y él tenía 44. Era demasiado viejo para pilotear esos aviones. Su cuerpo estaba maltrecho debido a sus accidentes. No podía flexionarse, la cabina era demasiado pequeña, no podía ponerse la máscara de oxígeno, siendo que esos aviones estaban diseñados para volar a 10.000 metros con oxígeno. A los 44 años, uno es viejo. La mayoría de sus amigos pilotos ya habían muerto. Todos fueron asesinados, ya fuera en la época del correo aéreo o durante la guerra. Así que él era un sobreviviente. Los estadounidenses lo ayudaron. Se dijeron, Saint-Exupéry es un dolor de cabeza tan grande que es mejor dejarlo volar. Además, es un símbolo, es Saint-Exupéry, se lo debemos. Yo le expliqué que efectivamente él était peut-être un peu trop âgé, que ce n'était pas son rôle exact de voler dans des avions comme celui-là, a très haute altitude. Il m'a répondu tout de suite, très, très ému, qu'il était certain de disparaître d'une façon ou d'une autre, que je ne tolera pas que ce soit autrement con la mission de guerre. C'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est impossible. Ni siquiera él a voir une oublive en unESS. C'est possible, c'est quelque chose deUREd. C'est une至 même possible. C'est allo incroyable, c'est partie de la leyenda de Saint-Exupéry. Sabíamos que, si la pulsera estaba ahí, el avión también tenía que estar ahí Así que un buzo, Luc Van Rael, encontró los restos del avión y pudimos identificarlos gracias a los números de serie Entonces, sabíamos dónde estaba el avión, pero no sabíamos por qué estaba ahí Y después encontramos a un piloto alemán, llamado Horst Rippert, que toda su vida se había dicho Dios, espero no ser yo quien derribó a Saint-Exupé Lo encontramos en el ocaso de su vida y corroboramos todos los parámetros de la época Ese lugar, ese avión, ese momento Entonces, ese sí era Saint-Exupé Y para Rippert fue algo muy trágico Saint-Exupé sabía muy bien que podía haber muerto por su compromiso como piloto civil Así que obviamente para él, tener 44 años y seguir vivo era una anomalía Decía, si tengo que morir, moriré, no me arrepiento de nada Esas fueron sus últimas palabras, nací para jardinero Adiós, dijo el zorro, he aquí mi secreto Es muy simple, no se ve bien sino con el corazón Lo esencial es invisible a los ojos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!